Esta es una carta abierta para el presidente Nayib Bukele. Soy un ciudadano guatemalteco que tengo ese anhelo de hacer en Guatemala exactamente lo que usted está haciendo en El Salvador. Usted nos ha demostrado que sí se puede. Primero, logró quitar la corrupción del gobierno. Segundo, logró sacar del Congreso a todos los diputados dinosaurios corruptos de toda la vida. Y tercero, logró sacar del organismo judicial a todos esos jueces vendidos que forman parte del sistema corrupto que ha venido reinando en nuestros países centroamericanos durante muchísimos años. Ahora, combatiendo de frente la delincuencia, ha logrado darle una estabilidad y seguridad a El Salvador. Sé que ha tratado de ofrecerle la asesoría y su conocimiento y experiencia y no ha tenido un auge y no ha sido bienvenida en Guatemala. Yo sí le recibo su asesoría. Sabemos que hacer esos cambios trascendentales en beneficio de la población no se logra en cuatro años. Yo empezaré esta lucha y quiero que usted venga y la termine. Mis amigos, por favor, compartan este video para que llegue a oídos del presidente Nayib Bukele. Saludos, amigos.